Hola amigos, estoy con Luna que nunca la tive y dame con mi corazón, no me importa esos ratos, me importan todos, pero ahora me importa Luna, la más bebé del mundo ahora que está preguntándolo conmigo. Tote Tintén está feliz y no ha cedido y tratálo bien. No hagan nada con ella, no les hagan daño, no les rompan nada, solo haganle el pelo y me hacenla, pero cuando se asusten, no la suelten. Todos los amigos de Amar pueden estar acá, pero sí que los amigos pueden estar con todos los avivantes. Sus ojos son hermosos, los ratos son mis amores, pero la que me importa fue Luna. ¿No se dan de ver? Y si me llenas de pelo no les hagan nada, porque no le importa, lo que importa es que esté así, cantila. Ay, qué linda. ¿Es verdad que es linda, niños? Es muy linda, mi amor, es muy linda, Lunita. ¿Estás feliz? Muy feliz. No me voy a sacar la manta porque no quiero molestarla. Claro, está bien así. Porque está haciendo noni. Mira lo que es. A ver, mira lo que es. Es hermosa. Es hermosa. Ay, qué linda. Qué linda que es Luna, ¿no? Sí, no me importa. Que me la juñe, que me haga mesitos, que me chupe. No me importa si llena la cama de pelos, que me llena la mente de pelos. No me importa nada de eso. Es tan linda. Me voy a calmar y voy a estar con Nesh, viendo a Pili. ¡Oh! Y sería el mejor día. Esparna estar. Y en sí. 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 En sí, en sí.